Hola gente, ¿qué tal? Son las 6 de la mañana y bueno, después de mucho tiempo vamos a tocar en vivo con toda la banda. Es emocionado, sí. Ahorita temprano, así que acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va a salir esta vez? A comer a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal?